¿De los mismos de la lista? Sí, ¿qué le hace? 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 De la lista, acuérdense. Ustedes tienen una lista de 30 personas. Pues de las 30 me van a escoger a 4. Pero no tiene que ser hombre. Sí, de hecho luego le voy a cambiar a mujer. Pero es que sí traje porque no se vea si venía a hombre. ¿Por qué? ¿Por qué soy yo? ¿Se va a fallar el mismo? ¿A ti te sirve más de? Sí, la tiene. ¿Listo? Vamos a poner los 100. ¿Listo? Están los 4. Vamos a empezar. Imagínense que todas estamos comprándose el Novesh, por ejemplo. Oye, quiero comprar un paquete de wellness. A Annie le gusta mucho wellness, ella compró el paquete de wellness. Ella le encanta wellness. Ok, ella compró el cambio de marca, tú compraste las cremas, yo también. Tú compraste un paquete con 100 puntos. ¿Pone ahí 100 puntos? ¿Pone ahí 100 puntos? ¿Y a mí también o no? Sí, sí. Ok, más 100. Todas, todas con una de 100 puntos. ¿Pone ahí 100 puntos? 100 puntos. Tus amigos, les presentamos la oportunidad como la estamos haciendo ahorita. Y ellos, cada quien tomó una decisión, oye, cambia de marca. Y hicieron su super en Orly Play. Y compraron 100 puntos cada una. ¿Pone ahí 100 puntos? ¿Pone ahí 100 puntos? ¿Pone 100 puntos? Ah, ya le puse 100 puntos. Ok. O sea, en todos. Perfecto. Ahora, vámonos a la siguiente página. Esta misma, la quise hacer aquí. Para que te des cuenta, es esto, es lo mismo, ¿no? Aquí están tus mismos cuatro amigos. Ok. Resulta que a tus cuatro amigos les vas a decir la misma dinámica. Vas a invitar a una reunión y les vas a explicar a tus amigos que por favor le traigan cada uno de ellos a cuatro amigos. ¿Sí? A cuatro amigos. También para lo mismo. A todos se están rayando cuatro. Y ellos trajeron cuatro amigos. Ok. Y a los cuatro amigos que trajeron tus amigos, trajeron cuatro amigos. Estamos hablando de tres generaciones, de cuatro. A la hora de hacerlo, en la vida real, pues igual no. No va a ser. A lo mejor te llegaron seis, te llegaron ocho. Pues te vas a enfocar en que cuatro personas crezcan con cuatro invitaditos. O sea, quiero que se den cuenta que no es difícil. Mira, mira, casualmente yo tengo cuatro invitadas. O sea, te dan cuenta que no es difícil traer cuatro personas. Si ustedes entienden el proyecto y esto está padre. Incluye regalos, incluye adorro y incluye ganas y me. Entonces vamos a sacar números. Ya tenemos aquí los nombres de esta persona. Ella trajo a cuatro y cada uno trajo a cuatro. Vamos a sacar números, amigas. Vamos a empezar con el primero. Vamos a sacar con el primero. Todos hicieron sus 100 puntos porque les combinó, porque quisieron los regalos, porque se querían llevar la colección. Este personaje, cada uno trae, si tú sumas 100, 200, 300, 300, 300, 300 y sus 100 puntos traen 500 puntos. Si les están viendo los 500, les puse la colección 500. Sí, de una patita. Tú estás trayendo cuatro patitas, cuatro personas. Cuatro redes. Cuatro redes, pues, ok. Vamos a decir cuatro redes. Cuatro redes, ok. En esta red, aquí trajo 500 puntos. Si vemos la tablita del porcentaje en Oriflame, nos van a pagar dinero juntos por los invitados que traigamos. Entonces, a ver, dime, ¿en qué porcentaje queda una persona que trae 500 puntos? Búscamelo ahí en la tablita. Ayúdenme. Ah, perfecto. No traigo mi lente. A ver, vamos a... Esta es la tablita, mire, acá. 500, aquí están los puntos. Más atrás. Ajá. 3% 3% Ok, póngale, póngale... 6% 3% Sí. Porque va de 350 a 1299. Muy bien, 6%, póngale ahí 6%. 6%, ok. Ahora, tu primer invitado, sí, y todos se hicieron 100, tu primer invitado, amiga, trajo, aquí el 6% lo tiene cada uno de los cuatro invitados que trajo su primer invitado, ok. Entonces, aquí le pusimos tu nombre. ¿Cómo se llama tu primera invitada? Porque es mujer... ¿Cómo se llama? Catalina. Catalina. O la hija de la que... Marbella. 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 Marbella, ponle el nombre. Marbella solamente compro de 100 puntos. Marbella, ponle el nombre. Porque tú le invitaste a que... Marbella, ponle el nombre. Marbella, ponle el nombre. Marbella, ponle el nombre. Pero se le van a sumar todos los puntos. ¿Cuántos puntos tiene Marbella? Sí. ¿Cómo se llama? Súperme los puntos. Bueno. O sea, de todos. ¿Todos se suman? Pues bien. 500. Si son cuatro patas de 500, son 2,000. ¿Más o 100? 2,100. 2,100, ok. Por aquí 2,100. 2,100. Ahí está. 2,100. Ahora, 2,100. Búsquenme en la tablita. 2,100 puntos. ¿Cómo se llama? El 12. El 12 por ciento. 12 por ciento. Pongan ahí 12. 12 por ciento. Pon la que va. Aquí un 2 por ciento. Pon la que va. Aquí 12 por ciento. Ahora, vamos a sacar... La otra cuenta es bien importante que la hagamos. Tú trayendo cuatro personas que hagan esta dinámica, tú eres la de aquí con la suma. ¿Tú eres la principal? Sí. La de aquí con la suma. Sí. La de aquí con la suma. Vamos a sumar los puntos. ¿Cuántos puntos hay que escurrir? Entre todos. 8,400. 8,400. Por cuatro, sí. Pon aquí en total 8,400. Sal. En los cuatro. Sí. Unas 8,400 puntos. Sí les queda claro cómo salieron los puntos. ¿Y cuál es el porcentaje? 21 por ciento. El 21. El 21. El 21. El 21. El 21. El 21 por ciento aquí. Pon aquí el 21 por ciento. Voy a regresar aquí y te voy a decir cuánto dinero te va a pagar Oriflame. Vamos, vamos a seguir. Oriflame te va a pagar diferenciales por cada una de tus grandes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Entre, entre Catalina y tú, tú eres un 21 y ella es un 12. ¿Cuánto es la diferencia? 9. 9 por ciento. Entonces pon ahí 9 por ciento. ¿En dónde? ¿En la primera ojo? En la primera. El primer renglón. El primer renglón fue el 9 por ciento. 9 por ciento. 9 por ciento. Ok. Tú vas a ganar 9 por ciento de cada una de tus cuatro personas porque todas las decimos que ganaron. Ok. Entonces todos hicieron 21. Todas las hicieron 12. Todas son 12. Ok. 9 por ciento. Ahora. Vamos a poner la primer personita. Tú ganas el 9 por ciento. ¿De cuántos puntos? De 21. De 21. De 21. De 2100. De 2100 puntos. De 2100 puntos. Ahorita me voy a enseñar todo para colabora. Ok. ¿Cuánto vale el punto para que el punto le van a pagar? Vamos a ponerle que vale 13.14 el valor del punto del negocio de los 15. Ok. ¿Pesos? Pesos. Pesos. 13.14. A ver, ahora. Ahora sí. Vamos a multiplicar 2100 por 13.14. ¿Pesos? Veintisiete mil. De 2100. Por 13.14. Veintisiete mil. De 2100. ¿El 9 por ciento de ese? Por punto cero nueve. Dos mil cuatrocientos ochenta y tres. Apuntale. Dos mil cuatrocientos ochenta y tres. Dos mil cuatrocientos ochenta y tres punto cuarenta y seis. Perfecto. Ahora. ¿Cuántos? ¿2.486? ¿Por cuatro? ¿9.944? ¿Por persona? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿9.944? Bueno, ¿42? Ok. Perfecto, por 2 pesos. Vámonos a tu primer nivel, tú, Marta, Nancy, Andy y Yasmín te hicieron 100 puntos, ¿sí? Tus 100 puntos te hicieron el 100%, te van a devolver el 29 de los 100 puntos, ahora vas a multiplicar... ¿Qué multiplico? Vas a multiplicar 100 por punto 21, ah no, perdón, 100, vamos a poner puntos, 100 por ¿13.14 que valen el punto? Quiero que la anoten, porque... No, no, espérate, 100 por 13 por punto 21... Tú hiciste 100 puntos, cada punto vale 13.14, son 1.314 pesos, aquí te van a devolver el 21 de estos, 1.314 por punto 21, ¿cuánto da? 270. ¿De tu propia compra? Te devuelven... Te lo devuelven... Te lo devuelven... Te lo devuelven... ¿Cuánto dinero vas a ganar? Pues vas a ganar los... 9.932... 9.932... 9.932... 9.932... 10.932... ¿Más cuánto? Más 275.94... 10.200... 10.207... 10.207... 10.207... 10.207... 10.200... 10.200... O aquí en grande... 7.94... Eso es lo que vas a ganar cada 3 semanas... Aquí pone el número de signo... El signo de pesos... ¿Cuánto? 10.000...